¡Hola Crafters! El día de hoy vamos a hacer review de producto como lo han estado pidiendo en los comentarios. Vamos a comparar útiles escolares baratos versus caros. Así que vamos a ir a conseguir los útiles escolares más baratos a una tienda de todo a 5 pesos. Estamos en la tienda, es la única que conozco en Guadalajara. Espero encontrar muchas cosas bonitas. Por eso elegí la canasta grande y quiero llenarla de cosas. ¡Uy! Hay varias opciones. Quiero llevarme todo. La señora nos dijo que no podemos seguir grabando, pero igual vamos a ser rebeldes y todo esto está grabado con el celular. Pero no le diga nada porque seguro se va a enojar. Ahora sí, creo que tenemos todo. Es momento de ir a la tienda cara. Me siento muy fina llevando todos estos útiles escolares. Me llevaré esto. Y también esto porque es hermoso. Estoy muy chocada con la gran variedad de productos y la discrepancia en precios. Aquí hay cosas muy caras comparadas con la tienda anterior. Incluso los carritos y el tipo de tienda se sienten súper diferente. Noten la diferencia en empaques. Esta es la bolsa de la papelería cara. La bolsa es de papel. Me gusta cómo suena. Y la tienda de 5 pesos nos dio todo en una bolsa de plástico. De estas transparentes, esta suena también súper diferente. Hay muchas diferencias desde la parte de afuera. Voy a comenzar con un material que todo mundo usa. Un lápiz. La tienda de todos 5 pesos no tenía lápices. Así que había una tienda china en donde compré este paquete que es el más barato que encontré. Cuesta 17 pesos y cada lápiz sale en 1.40. Son los más baratos que encontré. Vean cómo es el empaque. Viene en caja. Los borradores vienen manchados como de grafito. Ok. Este es nuestro lápiz de 1.40. Que la madera se ve un poco rugosa. Se ve firme. El lápiz caro. Amigos, yo me choqueé de que existieran lápices tan caros. Es este de aquí. Este costó 44 pesos. 44 pesos. Un lápiz. Un lápiz. Lo caro es que tiene un Swarovski en la parte de arriba. Espera, no lo voy a romper porque si se rompe lloro. Se siente un poco más flexible. No sé si alcanza a ver que se dobla más. Este lápiz verde, en calidad, la madera se siente como más dura, pero se siente como si se fuera a quebrar más fácil. Ha llegado el momento de ponerlos a prueba en uso. Ok. Empezaremos con el lápiz barato. Voy a escribir algo como lo haré normalmente. Se ve bastante bien. Ahora voy a escribir súper fuerte. No se rompió la punta. Eso es bueno. Vamos a hacer lo mismo con el lápiz caro. Primero escribiendo como lo haré regular todos los días. No puedo explicarles esto, pero no sé si lo notan en el video, pero se sintió como si estuviera escribiendo como mantequilla. Así como suave. Este es el borrador regular que va a analizar el borrado de los dos lápices. Empecemos con el barato. Ok. El que está escrito fuerte se alcanza todavía a ver bastante. Y la parte que es como escrito normal sí borró bastante bien. Ahora vamos con el caro. Pues creo que está igual. Lo único es que el que está fuerte quedó más marcado que el que no está tan fuerte. Tengo una última prueba. Quiero sacarles punta. Porque me ha pasado que con lápices baratos le sacas la punta y dejan de funcionar o se rompen todos. Así que para eso traje mi confiable sacapuntas de metal que nunca me queda mal. Y vamos a primero sacarle punta al barato. No sé qué pasó. Ok, ya está saliendo algo de punta. Amigos, justo lo que les dije. Tres intentos de sacarle punta y las tres puntas se cayeron. Hagamos el intento con el caro. Se siente casi igual al sacar la punta al otro, ¿eh? ¿Es en serio? ¿Es en serio sacapuntas? Ni siquiera el lápiz caro. ¿Será que es el sacapuntas el que nos está quedando mal en este momento? Ahí está. A este solamente tuvimos que sacarle dos veces la punta. Después de estas pruebas puedo concluir varias cosas. La primera es que este lápiz caro es para tenerlo y sentirte feliz porque tienes un lápiz bonito, pero no específicamente porque tiene mejor rendimiento. Y este lápiz barato, entiendo que si necesitas y usas muchos lápices te puede funcionar bien. A mí lo que no me gusta es tener que sacar tantas veces punta. Aquí ya tú es cosa de que decidas. Creo que yo me quedaría en un lápiz intermedio que me dé buenas funciones y que también se vea bien porque estos dos son como que el extremo totalmente opuesto. Es momento de comparar los bolígrafos o plumas. Dime en los comentarios cómo le dicen a esto en tu país. Yo le digo pluma. También es importante notar que las plumas baratas que costaron 5 pesos vienen solamente 4. Y las plumas caras de colores vienen en un paquete de 10 y costaron 104 pesos. Es una diferencia enorme de precio. Lo que me parece cool de estas plumas es que los colores los eligieron bien, se ven bonitas. Lo que no sé es si coincide con los colores de las tintas. Dudo mucho que pinte neón. La punta, pues es como sencilla, o sea, es como el empaque de la pluma. Y aquí atrás tiene esto como para poder desarmarla. Creo que si quisieras utilizar esta pluma como para hacer un tutorial o algo, te funcionaría porque la puedes desarmar súper fácil. La pluma cara viene en este empaque de plástico, que sinceramente yo que soy súper fan de cosas de papelería y así, yo la guardaría en el estuchito. No hay color amarillo porque el más parecido será como el naranja o el verde. Voy a comparar el verde. También la tapa es más chica, ni siquiera sé si se puede sacar. No, no se puede sacar, está como sellado. La punta también es diferente, ¿se fijan? O sea, es como picuda, no redonda como la otra. Ahora vamos a ver la dureza. Este plástico se siente frágil. Pueden ver cómo se dobla. Pero a pesar de que se siente frágil, como que se ve que aguanta. La tapa siento que después de muchas veces de abrir, se afloja y ya no va a cerrar y se te va a perder súper fácil. Contrario a la otra pluma, que hasta es difícil a veces abrirla porque encaja y hasta suena. Ok, vamos a ver la dureza. Esto se siente mil veces más duro, más rígido. Pintará amarillo, pintará verde, pintará negro. Descubramos. Creo que ni siquiera alcanza a ver en la cámara, pero es tinta amarilla. Y se ve como que bien. Lo único que no me gusta es que cuando escribes fuerte con esta, la punta como que se hace guanga. Como que no tienes mucha precisión. La pluma cara, escribamos como normalmente. Pues se siente con más precisión que la otra. Porque la punta esta de metal no se anda moviendo para todos lados. Creo que la pluma barata cumple con la función. Tiene buen color de tinta, no se corrió, eso está bastante bien. Y la pluma cara creo que es más como un gusto, un lujo de tener más colores y poder utilizarlos todos. No sé, ¿qué eliges? Ahí depende de ti. Un básico en tu estuche es un borrador para poder quitar todos esos errores que haces en clase. En la tienda de 5 pesos encontré el más maravilloso. Este, que parece un dólar, costó 5 pesos. Y en la tienda cara encontramos estos, que fueron más caros, costaron 38 pesos. Si dividimos el costo total entre los dos borradores, cada uno saldría en 19 pesos, que sigue siendo más caro que este que costó 5 pesos. Estoy impresionada con lo suave que es este borrador. Y este, no, o sea, se siente más poroso. Pero bueno, hoy vamos a hacer la prueba de si borra bien o no. Para eso traje mi cuaderno rayado. Tengo nervios, hay borradores que arruinan todo. Ok, lo que estoy notando es que me está costando trabajo borrar, porque como es tan delgado, como que se dobla. Ok. Bueno, quedó todo negro. Más o menos intentó borrar, pero más fue el manchado del borrador que quedó todo negro. Vamos a intentar con el súper suave que costó 19 pesos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Esta diferencia es muy clara. Creo que el resultado es bastante claro. Vale la pena invertir en un borrador bueno, que no te va a arruinar tus apuntes. Entonces, contrario a que un borrador barato, puede arruinar todo lo que escribiste y quedar súper manchado. Uno de los útiles escolares que está de moda actualmente son los marcatextos. El de 5 pesos luce así. Si te fijas, el empaque se ve lindo, se ve cute. Podría pasar como algo kawaii. Me gusta la tapa. Es más pequeño que el tamaño de un marcatexto regular. Y a ver, vamos a verlo. Ok, tiene súper gruesa la punta. Los marcatextos caros que encontré fueron estos. Son marca Estabilo y vienen en un paquete de 4 que cuesta 87 pesos. Cada uno saldría como en 21 pesos. Y están bonitos. Vienen en una presentación como de bolsita de maña de plástico. Tiene un color mucho más vibrante que el barato. El barato se ve como un verde regular. La punta del marcatextos caro es más pequeña que el marcatextos barato. Se los voy a poner lado a lado para que los puedan comparar. Tengo curiosidad de si esto funcionará bien. Ok. Lo que está haciendo es que al principio, si dejas mucho tiempo el marcador en la palabra, te mancha la hoja. Vamos a ver el otro que es el caro. ¡Wow! Los colores son súper similares. Creo que si vieras esta hoja sin estar viendo el video, no te darías cuenta que uno es el caro y otro es el barato. Ok, vamos a ver si se pasa la otra hoja. Aquí se nota mucho la diferencia. Este es el marcatextos barato y este es el marcatextos caro. Si no te importa que se te traspase en la hoja o que quede manchado, este de 5 pesos funciona porque el color es muy similar al neón. Y ya si te gusta gastar un poco más y tener útiles bonitos, pues este también es una muy buena opción. Resulta que en la tienda de todos 5 pesos no venden colores, pero busqué en las papelerías y los más baratos que encontré fueron estos que se llaman Blancanieves. Dime si los venden en tu país. Según yo son solo de México. Vamos a ver qué colores tiene adentro. Estos colores que son como básicamente los primarios. Los más caros que encontré fueron estos, los Prismacolor. Costaron 275 pesos. También vienen en caja de cartón, pero si te fijas hay una diferencia muy grande de tamaño y también de cantidad de colores. Así viene un instructivo aquí atrás. Abra el empaque por la parte inferior. Estos son de agárrelos y úselos y estos es como paráboli. Así y luego dice, desliza esto hacia abajo. Y luego sin romper el cartón. ¡Oh! Le empujas así. ¡Oh! Bueno, claramente este empaque tiene mucho más pensamiento que el empaque de los otros colores, de los colores baratos. La diferencia en tamaño es bastante. El color Blancanieves cabe dos veces en el color Prismacolor. El puntito de los Blancanieves es mucho más chiquito que el de los Prismacolor. La madera, vamos a ver si aguanta. Se siente firme, no se dobla, no se siente como hueca, como el del lápiz, para nada. Se siente súper sólido. Y esta también se siente firme. Primero color como si estuvieras así ligerito. Ahora más fuerte. Lo que siento es que el color no se ve tan saturado, que se ven como algunos espacios de blanco. Y también se nota que la punta es más delgada. A ver los Prismacolor. ¡Wow! ¿Notan que se ve un degradado como más natural en el color caro que en el barato? ¡Wow! Estoy bastante sorprendida. Estos son bastantes duraderos. No sentí que la punta se doblara para nada. El color agarró bastante bien. O sea, si comparan, pues se nota que este es un color más vibrante. Vamos a hacer también la prueba del sacapuntas. ¡Uy! Funciona bastante bien, ¿eh? La madera se siente mejor que los lápices que compramos. ¡Wow! Quedó muy bien la punta. O sea, vean esto. Se ve... Me gusta. También se siente que fluye súper bien. Oye, ¿por qué no estaban así los lápices? Los lápices me decepcionaron bastante. Tomó menos sacarle punta al Prismacolor. Porque tiene más gruesa la punta que el Blancanieves. Pero la verdad es que creo que los dos son bastante buenos. Creo que aquí depende para qué quieres el color. Si lo que buscas es hacer coloreado porque te dedicas a diseñar, etcétera, creo que lo mejor es invertir en unos colores buenos como los Prismacolor. Y si lo que quieres es nada más para entretenerte un rato, para entretener al sobrinito que vino de visita, creo que los Blancanieves están súper buenos. Porque cuesta... O sea, la diferencia de precio es enorme. Pero si al final de cuentas quieres dibujar algo, sin importar la intensidad del color, los Blancanieves funcionan. Estas tijeras costaron cinco pesos. Me gusta que tiene aquí como las medidas para que sepas qué estás cortando, pues qué longitud tiene. El plástico de la parte de arriba se ve barato. ¿Por qué? Porque se ven como los remaches. Cuesta un poco de trabajo abrirlas. Y son de punta redonda. Las tijeras caras son estas. Costaron 44 pesos. Y se sienten... En la parte frontal tiene este tatuaje, que es de París. En tamaño pueden notar que las que costaron más caros son más grandes que las que costaron 5 pesos. Quiero probar cortando algo sencillo, como una hoja. Como son delgadas las hojas de cuaderno, no debe de causar tanto problema. Vamos a cortar con esta. Lo único es que son muy incómodas para agarrarlas porque son muy chiquitas. Y como son duras para abrir, siento que si te pusieras a cortar muchas cosas vas a terminar con ampollas en los dedos. Vamos con la cara. Fue más fácil cortar porque abría más rápido y porque como es más grande, cortas más espacio en menos tiempo. Hay que probar hojas dobladas. Porque muchas veces tienes que cortar algo que es grueso. Lo vamos a intentar con una hoja doblada. Van las tijeras baratas. Ok, cortó las cosas, pero si se fijan en las orillas quedó como un mordisqueado. Pero al final funcionó y eso es lo que queremos. Ahora las tijeras caras. Pues el terminado queda un poco mejor. No se ve tan mordisqueado en las orillas y le costó el mismo trabajo que a las tijeras baratas. Pensando en útiles escolares, creo que yo me iría por las tijeras baratas porque funcionan y no te la vas a pasar cortando todo el tiempo. Y ya si te gusta como que se vean bonitas, si tienes dinero extra, pues puedes invertir en estas, pero hacen la misma función. Para poder borrar tus errores con pluma, vas a necesitar corrector. Conseguí estos correctores líquidos. Este es el que costó 5 pesos. Si te fijas en el empaque, tiene un diseño de un unicornio, es amarillo, combina con la etiqueta, se ve súper kawaii. El corrector caro fue este. Costó casi 41 pesos. De hecho este viene sellado con un sticker. Esto de aquí es un sticker transparente como para que no se abra en el empaque. Voy a borrar esa palabra texto. ¡Uy, uy, uy! Se me salió un montón. Se me está saliendo un montón. Y no se ha secado, amigos. Se quitó todo. Es como una pintura blanca. No alcanzó ni siquiera a borrar nada porque quedó manchado, ¿vieron? Ok, voy a volver a intentarlo. Se sale muchísimo de la punta. Y vamos a ver qué tanto tarda en secarse. Mientras, vamos a utilizar el caro. Sale un poco más controlado. Tampoco seca. O sea, también tarda en secar. Y vamos a ponerlo para ver qué tanto tarda en secarse. Lo voy a quitar. Y el barato sigue sin verse seco. Le voy a soplar. Puedo ver que el caro ya está secando. Vamos a hacer la prueba del dedo. El caro, ¿se fijan? Ya secó. Y el barato no ha secado. Claramente es mejor tener un corrector que seque rápido para que puedas hacer tus notas en clase porque este barato te va a manchar todo el cuaderno. Recuerdo que para la escuela es necesario tener un juego de geometría. Este es el de la tienda de 5 pesos. El empaque está súper bonito, kawaii. Tiene un osito. Además, creo que en tamaño, el que sea chiquito, a mí se me hace que es más práctico porque lo puedes llevar a la escuela y no te quita un montón de bulto. El juego de geometría caro es este de aquí que costó 86 pesos. Viene en cartón. Este trae 7 piezas versus 4 piezas. Guau, sí que es pequeño. Se ve como de juguete. Se siente muy delgado. Está padre tener una regla chiquita. La puedes llevar a todos lados. Están lindos. Vamos a ver la calidad. Este plástico se siente delgado. Oigan, pero sí aguanta. Es bastante flexible. No inventen. Están súper flexibles. Parecen hechos como de goma. Esto está bueno, ¿eh? Porque los niños luego tienen nanitas de fuego y se las destruyen. Pero este está guau. Súper resistente. Esto está cool. No me lo esperaba para nada. Vamos a ver el caro. El caro es este que dice ser irrompible. ¿De verdad será irrompible? No lo sé. El empaque viene con cartón, plástico, trae siete piezas de las cuales dos son marcadores y uno es el compás. Vamos a ver si de verdad es irrompible. Creo que es más difícil cargar esto para ir a la escuela porque es más grande. Esta regla es mucho más grande que la barata. Si tienes que hacer una línea muy larga te va a servir más esta regla que la barata. Tiene esta cosa de aquí que es como para poder moverlo. Lo cual es útil pero no es como que te mueras por tenerlo. Y ya. O sea, esto de en medio verde no entiendo para qué es. Yo creo que es parte como del diseño. Vamos a intentar doblarlo lo más posible. ¡Wow! Sí que se dobla bastante. Se dobla más que el barato. Aquí tendrías que pensar para qué vas a utilizar el juego de geometría. Si necesitas una regla más larga y una escuadra más grande creo que yo te recomendaría comprar el caro pero si es solamente como para hacer algunas rayitas en clase quizá el juego que me trae barato te puede servir. Este sacapuntas de zanahoria costó 5 pesos. Creo que está lindo como para ir a la escuela. Viene en un empaque de bolsita de plástico de las mismas de todos los demás productos y ya es lo único que trae. El sacapuntas más caro que encontramos fue este. No tiene un diseño tan kawaii como el de la zanahoria. Este sacapuntas se siente como de un plástico un poquito delgado porque cuando lo apachurro ve como se dobla la tapa. A ver, abramoslo. Creo que se tiene que quitarlo verde para poder utilizar el sacapuntas. Eso se sintió extraño, sentí como si lo hubiera roto. Este sacapuntas costó 32 pesos. Si se fijan, también es del mismo estilo que tiene como una cajita donde se guarda lo de la basura pero este plástico se siente mil veces más duro. Es que este tiene para dos tipos de lápiz, grueso y delgado y el barato no tenía eso. Este es el único resto que tengo de mi lápiz favorito. Suele sacarse punta fácil. ¡Uh! Vean esa punta tan bonita. Muy bien, sacapuntas caro. Y vamos a probar quitando esto. ¡Uy! De pronto se puso súper duro. Y el rollo es que si no lo agarras bien se abre. Ok. ¡Wow! Estoy sorprendida. Sacó la punta súper bien. ¡Wow! Este sacapuntas también salió muy bueno. Lo que no me gustó de este sacapuntas de zanahoria es que la basura se sale. Entonces, si llevas esto en tu estuche se te va a ensuciar todo. El sacapuntas caro no tengo ni idea de cómo se abrirá. ¡Oh! No sé qué fue así. Pues es más controlado y pues sí es más limpio que el sacapuntas barato. Si quieres un sacapuntas que funcione, este barato salió muy bueno. La única cosa es que te va a ensuciar el estuche. Este es más caro y se supone que es más resistente por el plástico pero creo que aquí ya es cosa de cómo está tu economía. Si quieres invertir más pues puedes llevarte este que te va a durar un buen rato. Para el próximo review de producto me gustaría que tú eligieras cuál quieres ver así que te dejo dos opciones y puedes votar ahí arriba o dejando un comentario. Opciona Materiales de manualidades de 5 pesos versus caras o mini-so versus mumu-so Bota Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!